Hola, soy Cristina. Soy Gemma Erray y quiero hablaros del libro que acabo de publicar sobre terrorismo en la aviación civil. Mientras estáis viendo este vídeo hay grupos terroristas que están planificando atentar contra la aviación. Y es que la simple detonación de un artefacto casero puede hacer estallar una aeronave o las instalaciones de un aeropuerto causando muertes y generando grandes daños. De hecho, aunque el atentado fuera fallido, su ejecución se torna insatisfactoria atendiendo a criterios de generación de publicidad, provocación del miedo y terror entre la ciudadanía. Por ello, el terrorismo de la aviación cada vez más constituye una potente herramienta para atentar contra un país, contra su gobierno o su seguridad, ya que supone un bajo costo para los terroristas pero grandes gastos para la aviación. Así contamos con 1.419 actos de terrorismo que se registraron desde 1931 a 2020, que son los llamados actos de interferencia y visita. Estos sucesos han vulnerado la capacidad de proteger a los viajeros, a las aeronaves y a las instalaciones, y por ende a la economía de los países, que se ve finalmente afectada tras estos ataques. La industria de la aviación suele ser la primera que se ve impactada económicamente cuando un país sufre un conflicto que desemboca en terrorismo, pero es la última que se restablece cuando se recupera la economía. Así, mi libro Actos de interferencia ilícita en la aviación civil, perfil del terrorista, os aportará muchísima información. ¿Cuáles son los grupos terroristas que se inclinan por dirigir sus actos contra la aviación? ¿Qué les motiva? ¿La política? ¿La religión? ¿Alguna alteración mental que afecta al comportamiento de un actor solitario o incluso un trabajador de la aviación? ¿Qué países, qué aeropuertos o qué aerolíneas son las más atacadas? Quizás son aquellas en las que estamos volando a diario. ¿Y sobre los métodos? ¿Qué armas prefieren usar? ¿Qué tipo de artefactos preparan para sus explosiones? ¿Dónde los esconden para que pasen desapercibidos? ¿O cómo evitar las medidas de seguridad para secuestrar un avión? En esta obra vais a encontrar respuestas a todas estas preguntas y un análisis profundo de lo que supone esta amenaza. Toda esta información es apta para cualquier lector, usuario de la aviación civil, porque volar, volamos todos, y este tipo de terrorismo amenaza nuestra seguridad. Pero además contribuye al estudio de los perfiles terroristas, para conocer la forma de atentar contra la aviación, dirigir las medidas de seguridad a individuos que cumplan el perfil, diseñar protocolos de seguridad acordes a los métodos operativos que utiliza este tipo de terrorista. En resumen, nos encontramos ante un libro interesante y útil para el conocimiento y para la prevención del terrorismo, máxime teniendo en cuenta las nuevas amenazas que hasta el momento no han sido puestas en práctica de forma directa, como son la utilización de aeronaves no tripuladas y el ciberterrorismo. De hecho, las páginas del libro se cierran con unas conclusiones y propuestas, pues quedan por contemplar aspectos como metodologías de análisis del comportamiento no verbal, en miras de reducir o eliminar atentados detectables, según el comportamiento de los pasajeros o del personal laboral, o invertir en tecnologías como el reconocimiento facial biométrico o en cámaras térmicas. Os invito a que la compréis en cualquiera de las tiendas que os ponemos a continuación, y que la disfrutéis tanto como yo lo he hecho al escribirla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!